Hacer uso de nuestro derecho de réplica para aclarar una información falsa del periódico Reforma acerca del sargazo en las playas de Quintana Roo, lo cual no es cierto. Infortunadamente no hay sargazo, las playas están limpias y es un paraíso del Caribe con su mar azul turquesa, porque ya vamos logrando que baje el contagio, ya hay estados con semáforo verde y se va a restablecer la actividad turística pronto. Entonces, esta información no ayuda, o mejor dicho, la desinformación no ayuda en las noticias falsas y por eso es importante aclarar. Entonces, el subsecretario de la Secretaría de Marina, el almirante Eduardo Redondo Aramburo, va a informar sobre lo que está realmente sucediendo en las playas de Quintana Roo y después ya informamos sobre el plan de reconstrucción. Almirante, por favor. Muy buenos días a todos. Aparece esta nota en el periódico de Reforma y manifiestan que Marina anunció que acudiría hasta el próximo mes de abril a limpiar la macroalga. Marina ha estado trabajando permanentemente ahí, no ha cedido desde hace dos años. Podemos ver del lado derecho fotografías del día de ayer de la situación actual de las playas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esas son otras fotografías de la situación actual. En la primera fotografía del lado izquierdo es un poco de zacate marino, no son algas. Y el resto de las fotografías pueden observar ustedes las playas perfectamente limpias. Fotografías del día de ayer, repito. ¿Qué acciones hemos estado realizando? Este año, ya el 5 de marzo, se cambió de semáforo verde a amarillo y se inició con la operación de una embarcación sargacera búlgare, que es su nombre, en el área de Mahahual. Aquí quiero comentarles que la Secretaría de Marina, desde el año pasado, contaba ya con siete embarcaciones sargaceras, las cuales en este momento ya están desplazadas, instaladas en determinadas áreas de playas, iniciando con su trabajo, además de dos embarcaciones más que se terminaron de construir. Es decir, contamos con nueve embarcaciones sargaceras para aguas someras. Asimismo, con un buque de mayor desplazamiento, que en tres días más se instalará en aguas profundas. El buque es de 500 toneladas de desplazamiento y es readaptado, reacondicionado para trabajar en la recolección de sargazo en aguas más profundas. Se efectuó un sobrevuelo, no detectándose grandes cantidades de sargazo, no existe sargazo actualmente, hay pequeñas manchas muy lejanas, y hemos permanecido desde el principio de año efectuando sobrevuelos sobre las áreas marítimas. El 12 y 14 de marzo se efectuaron recorridos de playa, observándose las playas limpias, en Puerto Morelos, que es el puerto que señalan, y asimismo en el resto de las playas. Se están instalando barreras, el 16 de marzo ya se instalaron barreras en Tulum, y se continúa instalando anclajes de barreras de contención en Playa del Carmen. Hemos estado trabajando de la mano con el gobierno del estado, asimismo con los municipios, Semarnab, Turismo y otras dependencias del gobierno federal, para mantener un constante trabajo y una constante limpieza de sargazo en esas áreas. No se ha dejado de llevar a cabo esa coordinación y ese trabajo permanente durante estos dos años. Ayer se elaboró un comunicado de prensa informando al respecto, y les puedo asegurar que las playas en el Mar Caribe están limpias y listas para que los turistas acudan a bañarse, a disfrutar de nuestro Caribe mexicano, y la Secretaría de Marina continuará trabajando de la mano con el resto de las instituciones para mantener esas playas limpias. Muchas gracias.